Hola amigos del CEJUP, en esta ocasión los queremos invitar a la fiesta patronal en honor a nuestro querido santo San Felipe de Jesús. Comenzamos el jueves a las 8 de la mañana con las laudes y las mañanitas. A mediodía tendremos la misa para los enfermos. Y a las 7 de la noche tendremos la gran visita de nuestros amigos del seminario. Continuamos el viernes a las 4 de la tarde con nuestra convivencia para todos nuestros niños. En donde se presentará Irsa y Ana de Frozen. Y al finalizar todo nuestro espectáculo vendrán las mini olimpiadas para todos nuestros niños. El sábado nuestros amigos de Joven en Acción nos invitan a las actividades que empezarán a las 5 de la tarde. Con nuestra hora santa acompañada de alabanzas donde podrás bailar, brincar, saltar junto a nuestro señor. Y también a las 7 de la noche tendremos la misa para jóvenes donde podrán estar acompañados de sus familias. Y al finalizar tendremos una gran convivencia donde podremos compartir los sagrados alimentos. Finalmente el domingo empezamos a las 8 de la mañana con una gran kermes que estará todo el día. Y después a las 11 de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde estará el Museo Interactivo donde podrás enterarte más acerca de la vida de nuestro santo. Y a las 12 del día tendremos la misa solemne para toda la familia. Y a las 6 de la tarde tendremos la misa junto con la procesión donde saldremos con nuestro santo por todas las calles. Y al finalizar la procesión nos esperan aquí en la capilla con un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Muchas gracias por todo y aquí los esperamos.